Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes. Oye, hace un... estaba entrevistando una entrevista que hicimos recientemente a Jeffrey Quiñones de Border Patrol en Puerto Rico hablándonos sobre una aplicación que tiene el Border Patrol donde ahora usted no necesita el agente de aduana cuando usted llega en la lancha, sino que a través de una aplicación usted se conecta, usted registra su entrada se abre la cámara, el agente de aduana está ahí contigo, tú le muestras el video de todos los que están con ustedes las identificaciones y todo y entra. Entonces, todo ha cambiado de una forma. Bueno, Carlos Chardón tiene varios Alexas en su casa y todo y le ponen la música. Donde yo me voy a mudar, Carlos, me tienen tres y prenden las bombillas, abren la puerta, la puerta de garaje, controlan. Carlos, ¿en qué va a parar todo esto? Bueno, déjame decirte, el Alexas solamente yo lo tengo para música. Ok. No lo quiero para más nada. Pero, ¿estás consciente que Alexas puede decir tu vida, lo que tú hablas, todo? O sea, ¿estás consciente? Estoy consciente de eso. Por eso es que tengo uno en la piscina. Tengo otro de radio televisión. Y tengo otro, cuando me voy a dormir, que lo prendo para tener música clásica para dormir. Ok, pero todavía hay lugares en la casa donde puedes hablar en secreto sin que Alexas te escuche. Fuera de eso está toda la sala, el comedor, la terraza. Ok. El garaje, el patio interior, las habitaciones de mis hijos, dos habitaciones. Bueno, por lo menos se sabe. Pero fíjate, Carlos, la tecnología ha cambiado y pues dentro de todo es bien importante. Dicen que en un par de años vamos a tener, y no muy lejos. Cuando digo un par de años es que están hablando, bueno, menos de un año. En el 2020 dicen que los hogares podrían tener alrededor de 10.000 dispositivos electrónicos conectados al Wi-Fi. Ya cuando yo saco cuenta en casa, yo tengo cinco computadoras conectadas. Bueno, aquí hay siete computadoras, siete conectadas al Wi-Fi. Hay un Roku, hay un televisor inteligente, hay un Alexa, hay cuatro celulares, hay una tablet. O sea, yo creo que ya nosotros vamos por 20 dispositivos en la casa que van conectados. Pero están hablando que en un futuro la nevera va a estar conectada, la nevera se va a comunicar con el supermercado, le va a decir cuando falta leche, va a llegar el del supermercado por ahí ya trayendo la compra sin tú pedírsela. Border Patrol ahora tiene estas aplicaciones, tiene una aplicación también donde tú puedes ver tu caso de inmigración, cómo va. La verdad es que dentro de todo la tecnología nos ha hecho el camino más fácil, pero ¿cuántos empleos se perderán? Bueno, mira, lo que pasa, eso es una cuestión con la cual nosotros tenemos que confusar en carácter. Ahora bien, de todas esas cosas que tú me mencionas en la casa, hay alguien que esté empleado haciéndolas fuera de tú, tu mujer y tu hijo. El del delivery, y eso es ahora, cuando Uber ponga los carros autónomos ni el del delivery. Bueno, pues ahí no tiene una persona. Sí, sí, ya, ya. El cambio no va a ser tan dramático. Mira, el cambio viene. El cambio viene. Así que, mira, mi abuelo me contaba, si es de muchachos, cuando venía de Poncia a San Juan, venía en una boleta, porque era menos accidentado, el viaje por mar y por tierra. De Poncia tenía que salir, por supuesto, a Juanadía, de ahí subía hasta Aybonito, de Aybonito a Orocovi, de Orocovi, Aybonito pasaba por Orocovi, pero no por el pueblo, Barranquita, Comerío, o si no, cuando llegaba a Calleí, de Barranquita a Calleí, pues entonces ya podía bajar por Caguas. Y eso era una carretera, acuérdate que cuando él era joven, él venía a caballo, ¿eh? Ok. Por Coche. Sí, pero era un viaje de un par de días. Por eso es que tú había, en varios lugares de la carretera, había lo que se llamaba La Muda. Ok. Y La Muda era donde tú cambiabas el caballo tuyo por otro para seguir el camino, y cuando volvías de vuelta, recogías tu caballo. Ok. Había veces que hacía un cambio tres, cuatro veces de caballo, y entonces, pero siempre como volvías al mismo lugar donde recogías ese caballo, ahí cambiaba por el anterior, y ahí cambiaba por el... Por eso es que La Muda de Caguas se llama La Muda. La Muda, era el lugar de cambiar. Sí, de mudar de caballo. Carlos, ahora, fíjate, hablando de caballos, pero la tecnología, que es como comenzamos, cambió esto. Se inventaron el carro, todo esto, y casualmente, el creador del Ford Mustang falleció a los 94 años. nos referimos a el estadounidense Lee La Coca y Chrysler. Y La Coca. Y La Coca. Y La Coca. Y La Coca, sí, y Chrysler lamentó el fallecimiento, de hecho, fue el hombre que ayudó a Chrysler a salir de la quiebra. En 1994, fue el presidente y cuatro años después, desarrolló el Ford Mustang, que sin duda ha sido un auto que revolucionó. Todavía se siguen vendiendo Mustang en Estados Unidos y en el mundo. Y pues, hoy, años después, no nos quejamos del invento tecnológico que fue el auto. Oye, ahora, vamos a ver aquí desde otro punto de vista. Cuando La Coca decidió salvar a Chrysler, esto fue como resultado con el conversaciones con el que era presidente en esa época. Y el gobierno federal. Carlos. Bueno. Perdóname, Carlos, te perdimos ahí. Te perdimos ahí cuando dijiste y el gobierno federal y ahí se cortó la comunicación. Yo te oigo perfectamente bien. Si nos puedes repetir esa parte del gobierno federal. El gobierno federal fue quien financió la salida de la Chrysler de quiebra. Esto es muy importante porque hasta ese punto el gobierno federal no hacía eso. Eso fue recientemente, ¿verdad? 70 y pico, no tan reciente, ¿sabes? Pero hubo otra inyección económica que le puso uno de estos presidentes, no sé si fue Bush o Clinton, uno de ellos le metió una inyección económica a la Chrysler. A la General Motors. A la General Motors. Total. La General Motors fue exactamente igual y entonces se refinanció con una inyección. La General Motors se había ido a quiebra por básicamente la misma razón que la Chrysler. Primero, la competencia y segundo, que los beneficios que pagaban de retiro y, escúchame, no los sueldos, el retiro fue quien llevaba a quiebra a estas corporaciones. Y total, Carlos. Porque el gobierno federal le exige a las corporaciones de que los sistemas de retiro privado sean autoliquidables. No se le exige a los estados y por eso se le exige a Puerto Rico que está en la frangana, el de Illinois también, el de California también, porque no se le hace la misma exigencia a los estados. Total, Carlos, porque ayudamos a esa gente para después llevarse los trabajos a otros lugares. Bueno, de eso no hay ninguna duda, pero eso no, eso es una cuestión que se ha dado. Oye, duraron por un tiempo y se están yendo. De ello, cuando vi la muerte de Iacocca, lo que me vino a la mente son los carros que han ido desapareciendo. ¿Tú te acuerdas al Sturbecker? Claro, claro. Y el Rambler que lo hacía la Sturbecker, que también desapareció. Y el Pontiac. Ah, el Pontiac, que mucho Pontiac había. Y Pontiac era el nombre de un jefe indio, Native American. Y el Oldsmobile, yo tuve un Oldsmobile cuando estaba en la universidad, en la universidad estudiando el doctorado, tenía un Oldsmobile. El Oldsmobile se llama O-L-T-S, era el nombre de quien hizo ese caso originalmente, O-L-T-S. Y de ahí. El Deutsch todavía existe. Ahora hacen uno en México que se llama el Cruz, el Cruz, Cruz se llama. Correcto, pero Dodge es el nombre de Dodge que fue el que desarrolló ese automóvil. Sí. Muchos de los automóviles tenían los nombres de quienes lo habían desarrollado como el Ford. Sí, así es. Bueno, vamos a ver, por lo menos sabemos que ese tipo de cosas cambian, están pasando, hay muchos cambios tecnológicos, mientras tanto, también se dice que aumentaron, Estados Unidos impone aranceles de más de 400% al acero de su socio comercial clave en Asia. Los aranceles, esa es lo que estamos, te voy a decir, dice que el Departamento de Estado impuso aranceles de hasta 456% sobre las importaciones de acero provenientes de uno de los principales socios comerciales del país norteamericano, Vietnam. Ven acá, Carlos, eso me chocó porque no es que Vietnam iba a ser el salvador de una vez le pusiéramos a China todos esos aranceles. Ahora estamos peleando con Vietnam. Pues claro. parece que la conversación del G20 con Jinping pues fue buena. Bueno, vamos a ver de otro punto de vista. Los aranceles en eso del acero han logrado que se aumente la producción de acero. Yo no estoy claro en eso. Esto es bien importante porque si tú lo que estás poniendo aranceles es para proteger la industria de acero de Estados Unidos, pues entonces yo esperaría de que Pittsburgh que es la ciudad donde se hacía la mayor parte del acero de Estados Unidos estuviera en la fábrica se hubieran rehecho. El problema que hay es que las grandes condiciones de acero pues mira se han venido abajo y se han caminado otra vez cuesta una fortuna. Bueno. La cuestión de los aranceles es un asunto en el cual todavía no se ha visto verdaderamente resultado. Dice que la semana pasada el presidente Donald Trump catalogó a Vietnam en una entrevista telefónica como casi el peor abusador de todos. Dice al ser preguntado por Fox News sobre el traslado de numerosas empresas de China a su vecino del sur, el mandatario confirmó esta información y agregó que Vietnam se aprovecha de nosotros incluso peor que China. Ah, ok. ya entendemos o sea parece que según los datos después de las sanciones contra China Vietnam ha aumentado su superávit en 30% ¿Y por qué? Porque porque se han ido para allí. Claro, entonces lo que está lo que está haciendo lo que está haciendo Donald Trump es decir ok esta gente me esta gente sí perfecto ellos están ahora aprovechándose pero no quiero que se aprovechen tanto Bueno, eso es parte de la política vamos a ver cuál es el resultado todavía yo no he visto un resultado concreto verdaderamente ok en términos de una producción dramática de aumento de la pena bueno vamos a ver cómo termina todo esto esto es Noticias Generación News somos Ray Cruz y Carlos Chardon a esta hora con ustedes recuerden nuestros podcast también los puedes conseguir en iHeart Media en la plataforma de Google Podcast en Apple Podcast en Spotify y en todas las principales plataformas de podcast y en las redes sociales y en las redes sociales y en las redes sociales Gracias.